Música Hablan cuando estás ausente, que mania tiene la gente De creer y a conocerte, solo con verte pasar Mira que pinta tiene ese, tu te crees que eso es decente Se ven que antes de conocerme, de mi pensabas igual Y ahora quieres aplicar, entre nosotros amistad Se siente, si haces caso quien te miente, se apodera de tu mente No te deja pensar, hay que ser prudente Te cuento lo que te cuente, informarte es suficiente Antes de divulgar Y ahora que estás enfrente, me dirás que te arrepientes Pues ahora entre la gente, algo que no es verdad Menos mal que me da igual Hablan cuando estás ausente, que mania tiene la gente De creer y a conocerte, solo con verte pasar Mira que pinta tiene ese, tu te crees que eso es decente Se ven que antes de conocerme, de mi pensabas igual Y ahora quieres aplicar, entre nosotros amistad Se siente, si haces caso quien te miente, se apodera de tu mente Y no te deja pensar, hay que ser prudente Te cuente lo que te cuente, informarte es suficiente Antes de divulgar Y ahora que estás enfrente, me dirás que te arrepientes Pues ahora cree la gente, algo que no es verdad Menos mal que me da igual Se siente, si haces caso quien te miente, se apodera de tu mente Y no te deja pensar, hay que ser prudente Te cuente lo que te cuente, informarte es suficiente Antes de divulgar Y ahora que estás enfrente, me dirás que te arrepientes Pues ahora cree la gente, algo que no es verdad Se siente, si haces caso quien te miente, se apodera de tu mente Y no te deja pensar, hay que ser prudente Se siente